¡Hola! ¡Soy Lish! ¡Hola! ¡Soy Bash! ¡Y hola amigos! ¡Bienvenidos una vez más a nuestro canal! Y así es, en esta ocasión regresamos con los spoilers del capítulo 389 del manga de Boku no Hero Academia. Ahora sí, en nuestro lugar clásico para que todo se escuche y se vea bien. Disculpen por la otra vez, pero bueno, cosas que pasan. De cualquier forma, en esta ocasión tenemos otra vez un capítulo bastante corto. Si me lo preguntan a mí, si fuera Horikoshi, tal vez yo habría juntado el capítulo anterior con este y hacer un solo episodio, porque realmente no pasó tanto en cada uno de ellos y ya creo que en conjunto son mejor. Pero bueno, de igual manera tenemos un capítulo interesante, ya que Shoto finalmente ha aparecido. Así es, yo confié en ti Shoto, sabía que las cosas no podían terminar sin la aparición de Shoto. Y bueno, pues aquí lo tenemos ahora, vamos a ver qué es lo que le pasa. Pero bueno, vamos a platicar poco a poco de los spoilers y nada más. Exactamente, pero muy bien. Ahora sí, comenzando directamente con lo que se nos muestra en el episodio, vemos cómo es que los policías claramente están hablando acerca de lo que está sucediendo con la explosión de Davy actualmente. Ya que al parecer han notado una ligera disminución en la temperatura de esa explosión. Es decir, ellos se han dado cuenta de que algo ha hecho que esta explosión se retrase, al menos un poco. Aunque claramente nos mencionan que aún con esto no se ha logrado que se detenga por completo. Y la verdad es que me gusta bastante el hecho de que nos hayan mostrado esto, porque nos damos cuenta de la intervención tan importante que ha hecho la familia Todoroki hasta ahora. Ya que de cierta forma, el hecho de que hayan logrado retrasar o retener la explosión de Davy al enfriarla un poco con sus quirks, es lo que hace posible justamente la próxima llegada de Shoto. Que ya hablaremos más adelante de ello, pero me gusta bastante que les hayan dado un mérito o una importancia a estos personajes. Ya que como tal, la intervención que tuvieron, pues ya había sido bonita, pero también me gusta que hayan tenido un resultado en el campo de batalla como tal. Pero bien, de esta manera es como finalmente ahora sí pasamos a la vista general en el campo de la familia Todoroki. Primero que nada vemos como es que Rey, Natsuo y Fuyumi están protegiéndose con sus quirks, claramente de la gran temperatura que hay en el lugar. Pero posterior a eso pasamos directamente con la visión de Davy, quien se encuentra viendo a Endeavor y a todos los demás. Algo muy importante que de hecho me da bastante risa aquí, es que el mismo Davy al ver todo este panorama, dice que si fue tan fácil conseguir que ahora todos estén poniéndole atención, ¿por qué demonios no pasó antes? Él como de, uff, era más sencillo de lo que pensé. O sea, la verdad disfruté mucho eso, ¿no? O sea, creo que Davy ya está súper perdido, pero de lo poco que puede alcanzar a ver, al menos lo procesa un poco bien, aunque seguramente se olvidó de todo lo que pasó para llegar hasta este punto, pero bueno. Sí, la situación que creo que nos dicen aquí es que Davy a final de cuentas lo único que quería era que su familia lo observara, que le pusiera atención. Sabemos que de lo que más le pecó fue Endeavor sobre todo, ¿no? Porque quería que lo viera, que viera cómo evolucionaba, le mostraba su quirks y Endeavor pues lo tomaba loco normalmente o lo dejaba. Y bueno, esto fue lo que provocó poco a poco el odio hacia Endeavor y que pasara lo que pasó. Entonces, es interesante que el único objetivo de Davy sea este y diga, ¡Ay, mira, ya se cumplió tan fácil! Tan sencillo fue llegar hasta aquí. No sé por qué no se me ocurrió calcinarme antes. Fue entonces que tuve la excelente idea de fingir mi muerte. Detalles, ¿no? Exacto. De esta forma es como pasamos a otros héroes, entre ellos uno de los Puchicats. Lo importante de todo esto es que también tenemos otra vista en el panorama general de toda la batalla que está sucediendo y nos enfocamos en la batalla de Toga y de Uraraka. Cosa importante que se me había olvidado mencionar es que en este episodio tenemos una portada a color de Uraraka y de Toga. Y la verdad, cosa importante es que luego tenemos portadas a color que no tienen nada que ver con lo que pasa en el capítulo, ¿no? Y de hecho sí es así, pero mínimo si tenemos una imagen de esta batalla. Porque claramente, o sea, el hecho de que tengamos a Toga y Uraraka en la portada debería de decirnos que, pues, al menos deberían de aparecer. Y sí aparecen aquí en el capítulo en una sola viñeta, pero se me hace importante mencionarlo. Y sí, no sé cómo lo vaya a manejar Hurikoshi de aquí en adelante, sobre todo en el caso de Uraraka contra Toga, ya que no sé si va a terminar, por ejemplo, toda la situación con Davi, ya que, no sé, se muera o demás, lo que vaya a pasar. Ya después saltamos a la situación de Uraraka, o va a ser antes de que termine con Davi, se pasa a la otra. La verdad es que no sé cómo pueda ocurrir, ya que, por ejemplo, tenemos la situación de Old Might también, y vemos que se quedó justo ahí esperando a All for One, y ahí lo cortas. Entonces también imagínense que lo corta ahorita con la llegada de Shoto, también puede ser probable, y pasamos con Uraraka. Ya que también algunos comentan que luego, Hurikoshi utiliza estas páginas a color como referencia para el volumen. Entonces, si es así, pues es probable que próximos capítulos ya se dediquen a Uraraka y toca. Entonces, vamos a ver cómo se mueve todo esto. Pero bueno, de esta manera es como continuamos viendo algunos otros aspectos que están sucediendo dentro de la guerra. Por ejemplo, regresando a los civiles y a los refugios, vemos cómo es que Tetsu Tetsu toma la mano de Kendo y le dice que corra más rápido, ya que claramente los refugios ya se están derrumbando y tienen que salir lo más rápido de ahí. Un detalle bastante bonito. No sé por qué, pero mi mente lo shipeó. Mi mente lo shipeó. Ya se me hacía raro que no los hubieras shipeado. Claro, o sea, perdón. Hasta yo lo iba a decir. Si yo lo decía, yo lo decía. O sea, creo que obviamente por la situación es claro que no tendría que significar nada, pero yo lo shipeo fácil y rápido. Ya lo shipeaba desde antes. ¿Me das una escena de ellos tomados de la mano? Claro que los voy a shipear más. Pero bueno, continuando con lo que se nos muestra en el episodio, también vemos un vistazo a los niños Masegaki, los cuales están viendo a través de una tableta o un celular la explosión que está sucediendo en este momento. Y me parece muy importante, ya que nos damos cuenta aquí que realmente están mostrando en las noticias todos los panoramas generales de las batallas, ya que habíamos visto anteriormente que estaban mostrando la batalla de Deku. Pero en este punto también se nos muestra la batalla de Endeavor vs. Davi. O al menos vemos que sí hay alguien ahí y que ya hablaremos otra vez de eso. Pero me gusta el hecho de que de cierta forma no solo se estén enfocando en una batalla, sino que al igual que nosotros vemos todos los campos, los civiles técnicamente también, porque hay reporteros, parece ser que en todos los lugares importantes. Eso me gusta. Aunque bueno, directamente no es que haya diferentes reporteros, ya que creo que aquí llegó la misma que habíamos visto antes, creo que estaba como por All for One o no sé dónde andaba. Bueno, sí. Entonces ahorita como que cambió de lugar y de hecho es esta misma reportera que había entrevistado a Endeavor en determinado momento y que estaba muy en contra de los héroes. O sea, como que los quería apoyar, pero como que no. Y justamente en este punto, la reportera es la que está transmitiendo toda esta pelea y recuerda la frase de Endeavor que lo único que podía decir en esa situación era mírenme, mírenme lo que voy a hacer, lo que el héroe número uno va a hacer a partir de aquí. Y bueno, la verdad es que tampoco es que esté muy bien Endeavor. Yo como dije, yo le iba a dar la kill de All for One a Endeavor. Claro. Pero ahora, o sea, no sé, si ya no va a ser el sacrificio y Soto va a llegar a salvar la situación, no sé qué va a hacer Endeavor. No sé cómo vayan a cerrar también el personaje de Endeavor, que es un problema ahí. De hecho, siento, saben que, al menos en esta batalla, después de Chigaraki, el más importante para mí sigue siendo All for One, o sea, el más problemático. Y de hecho, en aquella batalla, Endeavor la verdad es que no hizo mucho. Vino y pum, lo derrotaron. Y luego todo se centró y se puso el peso en Hawks. Es decir, a pesar de que él es el héroe número dos, en realidad yo siento que él es el que está cargando, o el que cargó por bastante tiempo, con el peso de, oye, me estoy enfrentando con el tipo más poderoso de aquí. Y eso no me desagrada, porque yo amo a Hawks. O sea, me encanta que le hayan dado protagonismo. Pero sí me enfada con Endeavor, porque técnicamente ese es el que tenía que mostrar como de, uy, todo está bien porque yo estoy aquí, ¿no? A su manera. Pero de cierta forma no, porque sí, Davi es muy importante y está relacionado con él, pero no es el villano más poderoso o el más temible como tal. A pesar de que sí va a causar una destrucción ahorita, pero de todas formas, si Endeavor no va a ser el que al final lo derrote, siendo el héroe número uno, siento que sí me está quedando de ver. Es decir, Shoto va a ser el que va, el que va a aportar más en esta batalla, o el que tendría que aportar más, al menos por lo que se ha planteado. Y sí me resulta algo, no sé, problemático la participación de Endeavor. Y bueno, primero que nada, no quiero quitarle mérito. Él fue el que le quitó la máscara y lo obligó básicamente a usar hacks a All for One. O sea, la primera vida de All for One, podríamos decir que sí se la quitó Endeavor. Ya después que utilizar a hacks, y utilizar a Erie y demás. Que se rebominara. Sí, eso ya es otra bronca. Y ahora sí, yo creo que tiene que tener un cierre con Davi. Y también no me gusta mucho el hecho de que, por ejemplo, ahorita caiga Endeavor y ya Shoto lo resuelva. O sea, sí quiero que Shoto sea prota, pero tampoco puedes dejar a Endeavor tan de lado. Yo creo, pero a final de cuentas, si quieres que Shoto brille, tal vez sí tengas que sacrificar a Endeavor. Como dije, al menos ella habría cumplido. Pero como vamos a ver ahorita más adelante, hay muchos que apoyan a Endeavor, porque él es el que está en el foco. Él es el héroe número uno. La reportera lo está viendo a él. Ahorita vamos a ver el chico, justamente, el no puedes verlo, el que gritó en pantalla, si sabes, el que gritó en la tele y se hizo meme. El que se parece a Natsu. Que dice, véanlo, véanlo, que todavía sigue peleando hasta el final. Entonces, que el chico esté aquí, me hace ver que Endeavor tiene que hacer algo. O sea, Endeavor tiene que hacer algo resaltante, épico. No sé qué puede hacer. Tal vez él pueda contener parte de la explosión. Cuando dicen combatir fuego con fuego, pues a lo mejor, no sé, impulsa las llamas o dirigirlas hacia otra dirección. Podría ser. Si es que Shoto no logra contener el 100% de la explosión, tal vez Endeavor haga algo. Yo creo que sí le van a dar algún momento importante. Pero a final de cuentas, básicamente se nos muestran las oraciones de todos, al saber lo que está ocurriendo en el campo de batalla, y que muchas personas corren peligro en este momento. Finalmente, ya observamos a Shoto llegando al campo de batalla junto a Ida, que mira que se nos está yendo también. Porque parece que el viaje le está costando mucho. De hecho, vemos cómo su armadura comienza a destruirse. Bueno, la armadura se la habían puesto a Shoto principalmente para proteger su cuerpo, porque no soportaba la velocidad. Pero parece que esto ya se está destruyendo. Y obviamente Ida lo está soportando de lleno. Entonces, la escena es muy interesante. A final de cuentas, Shoto utiliza fosforor, que será la técnica definitiva para intentar enfriar, y detener a Davi. Y con esto cierra el capítulo, con una escena bastante espectacular. Buen dibujo de Horikoshi, eso no se puede cuestionar. Pero bueno, como dije, algo corto el capítulo. Básicamente, lo que pasa es que vimos a todos cómo están observando la situación. No avanza más la situación con Davi, y Shoto finalmente llega. ¿No? Ese sería el resumen de todo. Bueno, de hecho, todavía no es que llegue, porque no se ve de frente a Davi. Se ve corriendo para allá. Bueno, Shoto va llegando. Sí. En el próximo capítulo llega, y ya en el próximo ya. Claro. Pero bueno, esto básicamente son todos los spoilers, chicos. Este, como dijimos, un capítulo bastante cortito. Sí. Falta ver qué es lo que hace Shoto, cómo se divide el protagonismo con la familia Todoroki, y si realmente va a continuar, porque probablemente yo lo pausaría aquí, si fuera Horikoshi tal vez, y ya me paso con Himiko Toga y Uraraka, porque no hemos visto gran cosa de ellas. Y también es una de las grandes batallas, de hecho, hoy sabíamos que una de las grandes amenazas es Himiko Toga. Sí. Que todavía supuestamente estén conteniendo los Twice, pues está bien, pero yo sí quiero ver ya cómo los héroes se van desgastando, porque entiendo que los Twice son débiles, pero son un ejército infinito. Claro, o sea, el hecho de que sean tantos, ya debería de estarles cobrando factura, ¿no? Yo creo que justamente cuando empiecen a liberarse y que los héroes estén desgastados, ahí Uraraka va a hacer algo, y creo que sí tiene detectado a la verdadera Himiko Toga, pero bueno, vamos a ver si Uraraka se arrifa esta vez. Bueno, con esto hemos terminado los spoilers, chicos. Espero que les haya gustado mucho, no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están, además de comentarnos qué les pareció este capítulo, qué teorías tienen al respecto, y bueno, recuerden que también si les gustó, pueden compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él, y ahora sí, sin nada más por añadir, bye bye. Adiós.